Gente, ¿cómo están? Aquí un pequeño video acerca de una compatibilidad de un mod que me pidieron por comentarios que sería el HG Dino Changer Mod y el Shiny Mod. Como pueden ver, aquí tenemos un montón de criaturas Shiny que tienen ciertas cosas en cuanto a sus habilidades. El detalle es que se notan como tal sus habilidades. Frozen, Ruber, este es Taser, otro Frozen, este sí es normal que igual lo quería probar. Burning y aquí tenemos otro que es Frozen. Ahora pueden poner igual sugerencias de algunos mods que quieran que se pruebe. Obviamente aquí también tengo otros mods, o sea, es un mundo donde tengo muchos mods y aquí está el Crack of Metardinos. Por ejemplo, si nos subimos a este, lo voy a subir de nivel en Stamina y... A ver si carga, ahí está, cargó. Este Bronto está puesto y tiene un buffo del H... Digo, del Better Dinos y del Shiny. Pero no todavía del HG Dino Changer. Este sí tiene el buffo del HG Dino Changer y como pueden ver se mantiene, pero solamente que no lo he cambiado de momento. Ahora vamos a cambiarlo. Y... Ah, bueno, también traje este Carno holográfico, que este Carno holográfico es de otro mod. O sea, es un diseño de otro mod que se llama Carno TLC, es un mod muy genial. Lo pueden buscar en la Steam Workshop. Y quiero probar si es que igual funciona con Dinos de Mod. Porque este, pese a que es un Dinosaurio de Mod, creo que la IA es literal la misma del Carno. No cambia mucho, obviamente tiene algunas habilidades y formas distintas de hacer ciertas cosas. Pero es muy, pero muy parecido al Carno, así que quisiera ver si es que funciona. Ahora, el HG Dinos es como tener muchos dinosaurios en uno. Porque tú vas al inventario de un dinosaurio, le colocas esto, le das a la IA a consumir. Este ya lo ha consumido porque ya tiene estas opciones nuevas cuando vamos a su rueda. Todas estas opciones nuevas lo tiene y puedes cambiar a otro Dinosaurio en ese momento. La pregunta es, ¿seguirá manteniéndose el buffo del Shiny con la habilidad una vez que la cambiemos de Dino? Pues eso lo vamos a ver ahora. Aquí tenemos un Bronto que no tiene nada nuevo. Como les digo, es un Bronto simplemente afectado por el Mod de Shiny y el Weather Dinos. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a colocarle esto justo aquí y le damos de comer. Vamos a ver aquí. Ok, tiene muchas, muchas opciones. Vamos a ver, vamos a Farm Dino. Y a ver, aquí vamos a ver. Ok, ok. Dice Frozen Ankylosaurus. Pero... Ahora vamos a subir vida. Ok, el buffo de Weather Dinos se mantiene, pero... Bueno, esta es la primera vez que veo también el mod este de los Dinos, así que no sé la verdad cómo funcionará. Weather Dinos, Pulminus Corpus, Arqueopterisk, Farm Dinos. Strider Tech. ¿Qué dices? Y si quiero volver a mi Dino Bronto... No lo encuentro. O puede ser que sea por el Admin. Voy a desactivar el modo Admin, a ver. Ya, a ver. Farm Dinos. Ankylosaurus, Baryonyx, Arthosmae, Wind, Azular, Roton, Terrensonosaurus, Yenopithecus. ¿Yenopithecus? Ah. Ok. Ok, ok. Esto es tan interesante, aunque... La verdad, como les digo, no hace muy bien si funciona o no. Esparcia de montar, criaturas, carnívoros, Rex, Arthosmae, Arthosmae, Admin, Predinos, Flamininos, Flamininos, Flamininos. ¿Dónde está el... Estegosaurio, Teresino, Trisera, Topstack? Ok. Vanilla. ¿Por qué Vanilla? Admin. Eh... Reina Segadora. Oh. Admin. Eh... Matriarca, Mesopithecus, Dodor, Rex. Oh. ¿Qué? ¿Cómo maté un Pelagones? Obviamente esto es de Admin. Ok. Es interesante. Oh, shit. Voy a colocarme una de esas benditas, porque no tengo más. A ver. Admin. Reina Segadora. Gigarnatosaurus. Dragón. ¿Esto es el Dragón Boss? Oh. No me lo creo. Bueno, eh... Como pueden ver, no conozco nada del HGDinos. Pero su concepto es este. O sea que puedes, eh... Colocarle... Ala, 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 ala. ¿Puedo volar? No me lo creo. ¿Cuánto daño hace ver? Esperen un momento. ¿Puedo parármelo? Sí, me paro. Lazo fuego. Frozen Bronto. ¿Qué? Dice que mi... Dice que lo mató mi Frozen Bronto. Ahí arriba. Pero no es un Frozen Bronto. Uy, uy, uy. Esos lagazos. Uy, uy, uy. Esos lagazos. Y eso que no hay estructuras en aquí, la verdad. Ok. Obviamente esto es de Admin. No van a poder tener los demás. Esto. Pero yo pensaba que... Podrías colocar ese objeto. O por lo menos a lo que yo pensaba cómo funcionaba el mod. Colocabas ese objeto en Zip... Oh. Cada vez me voy matando. Colocabas ese objeto y, digamos, colocabas ese objeto en este y en ese. Pues cambiaba y podías cambiar en los dinos que tú habías colocado el objeto. Tal vez haya afectado algo que estaba en modo Admin. No sé. Amargazaurus. Ok. Frozen Amargazaurus. Sigue siendo, ¿no? Recuperar Espina. Ok. Uh. Ok. Eh... Flying Linus. A ver. Iverno. Derrelámpago. Quetzaltec. Tapejara. Buda. Las nieves. Dragón de roca. Teranodón. Grifo. Argentavis. Y Fénix. En Admin. Ya hemos visto todos. Serían los voces. Dinosaurios de farmeo. Magmasaurio. Aquilosaurio. Baryonis. Tastroides. Guelzebufo. Carquinos. Octodus. ¿Y cómo puedo volver a mi mismo Dino, no? Otro rato. Este gozo. La verdad. Te decimos. Y me puse. ¿Por qué me sale juvenil? Conmigo. Tec-Rex. Mualesaurio. Rey segador. Espinosaurios. Vuelinosaurios. Son los aurios. Estoy empezando a pensar. Oh. ¿Por qué montura de... ¿Por qué montura de anquilo? A ver. Dinoped. Lumiasta. A ver. Es una ovejita. Digo, una cabrita de estas. Sigue llamándose Bronto. 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 Frozen Bronto se sigue llamando. Pero ese es como si fuera su nombre. Hacen los ataques, eh. Voy a bajar el gama. Y... Estoy desconcertado. Y interesado en el mod. No sé si funciona o no. Y no sé cómo volverlo a lo que era antes. No hay una opción de... Colocarlo. Amargo a Saurio. Es que no hay aquí un Bronto. Así que no puedo volverlo a colocar un Bronto. Pero sí hay un... Tengo dos anquilos de estos, eh. Así que vamos a colocar. Vamos a ver qué sucede. Si coloco... A... Eh... Mawin, digamos. Ahí está Mawin. Sigue siendo Taser. Y otra vez cambiamos a... Anquilo. Ok. Sigue siendo Taser. Pero... Vamos a colocar la montura. No sé cómo tenía una montura eso. Pero colocamos la montura. Y sí se ve... Sigue estando afectado por el HV. Digo, el Better Dino. Pero no se ve... Afectado por el Taser. Uy, uy, uy. Se me laggeó. Se me mega laggeó. Ahí está B. Better Anki. This Dino has been improved. Ok. Y change your Dino. Ahí está. Ahora, ¿qué sucede si es que lo agarro así? Se llama Taser. Lo agarro y lo vuelvo a colocar. ¿Saldrá Taser? Ok. Ok. No, 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 no. No es recomendable. Ok. No es recomendable para nada. Este Dino es muy interesante. Digo, este Dino. Este mod es muy interesante. Yo no sabía que... O sea, para... Mi pensar era... Que todos estos Dinos... Uy, no, no, no. Tranquilo, tranquilo. Bronto Frozen. Porque ahí sí sigue llamando Bronto Frozen. A ver, ¿qué pasa si lo agarro como guiberno? Se mantiene, ¿eh? Estadísticas normales, al parecer. A ver, tiene 31 de vida. 41... 31 en vida. 41 en estamina. Y 33 en... 31, 41, 33. 31, 41, 33. 31, 41, 33. 31, 41, 33. 31, 41, 33. A ver, ahora. 31, 41, 33. A ver. 31, 31, 41, 33. Sigue. Esos simuladores. Vamos a cambiarlo. Vamos a colocarle en carnívoros. 31, 41, 41, 33. Ok. Depende de las estadísticas que ya tenía seguramente cuando era Bronto. Este ya no volvió a hacer Tazer nunca más. Solamente tiene el nombre. Es que, como ven... Es que, ¿cómo saben la diferencia? Cuando te subes en este... Y en la parte de arriba, aquí donde está la X que ahorita voy a quitar, ahí está un dodo con colores. Eso es el buffo de Shiny Dinos. Y como les digo, es un buffo. Porque esto desaparece. Y bueno, era de esperarse también con este mod. Que por eso utilizo este mod de las soldas. Porque si tú agarras una... Espera un momento. No estoy en admin. Voy a activar el admin. Ya, ya teniendo el admin. Si, digamos, tú agarras una... Una Crio... Una Criopod de estas, las normales. Y tú metes aquí al Ankylo. Entonces, cuando salga va a ser un Tazer y Led Ankylosaurus. Pero ya no va a tener el buffo. Vean. Es un Ankylo común y corriente. Me subo. Y sigue teniendo el... Lo que... Bueno, la cosa del Better Dinos. Pero no tiene el buffo de el... ¿Cómo se llama? Del Shiny Dinosaur. Entonces yo creo que sucede lo mismo. Y viendo cómo funciona esto, la verdad. Creo que lo que hace es spawnearte un Dino. Con las mismas estadísticas de lo que ya tenías. Con las mismas estadísticas de tu Dino anterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú... Vamos a utilizar esto. Ah, vamos a utilizar el holográfico. Quiero ver qué sucede cuando yo coloco. Porque creo que con las opciones hay carno, ¿verdad? A ver. Espera, como que se moviera. A ver, a ver. Ahí. Montar, opciones, acceder, modificación, opciones. No hay algo como... Es para remover. No, no hay que ver. Comportamiento. Cooperar ajustes de impulsores de plano. Ok, no, no, no. Aquí en Dinos carnívoros hay el... No, no está. No está el carno. Hay en Argentavis, ¿verdad? Entonces, sí. Si hay en Argentavis, vamos a colocarle aquí en el Argentavis. Estoy sigue explorando, pero ya llegan a una conclusión ustedes seguramente. Voy a colocarle esto. Y vamos a colocarle Grifo, por ejemplo. Este es Grifo. Ahorita se llama... O sea, es un nido, ¿no? Ya. Pero se llama Frost en Argentavis. Es como si nosotros le hubiéramos puesto ese nombre. Y por alguna razón subió de vida y de estamina. A un trío me lo quedo. 5.000. Subió un montón, ¿eh? Tal vez es porque a veces hay diferencias en estadísticas dentro de los dinosaurios. Pero los puntos se mantienen. Los puntos del dinosaurio. Ahora lo vamos a cambiar a... Argent. ¿Dónde está el Argent? Aquí está el Argent. Y ahí está nuestro querido Argentavis. No sé por qué. Uy, se quedó trabado. Ahora sí. El Argent. Ahí está. Frost en Argentavis. Y ya nos es Frozen. Nos lo llevamos. Y lo volvemos a colocar. Esto es chulo. Ha vuelto a tener los colores de Frost en Argentavis. Pero no tiene las habilidades. A ver. No. No tiene las habilidades. Tiene el buffo este del mod. Ahí en la esquina que dice Change your Dino. Pero no tiene las habilidades. Ok. Pero bueno. Por lo menos pueden ver que sí es compatible con el mod Better Flyers. O bueno, del Better Dinos. Que este mod hace que tenga algunos cambios en cuanto a poder levear la velocidad y lo demás. Que eso sí. No sé si se mantendrán los levels que tú vas colocando a una criatura. Que eso ya sería algo aparte. Y además ahora acaba de... Uy. Pensaba que acababa de crashar. Pero bueno, aquí... Oh. Y este también se mantiene. No le he puesto montura. Pero este apopo es el labio oil. Que sería el apopo que hacen los tech. Entonces este tech rex sigue teniendo el buffo del Better Dinos. Aunque no es tanto un buffo. Es como un cambio literal. Reemplaza a la criatura que aparezca antes del otro. Por ejemplo. Les doy un ejemplo. A ver. A ver si sale por aquí. Opciones. Si remuevo las habilidades del Better Tech. Entonces ya no es un Better Dinos. Pero vamos a ver qué sucede. Cuando lo cambiamos a otro. Por ejemplo. El Megalosaurus. Megalosaurus. Es el Megalosaurus normal. Pero en opciones. Uy. Ya no tiene lo del Better Dinos. Ya no tiene. Por eso está ese del sueño. Ahora vamos a colocar aquí en Mega. No está. Una Galania. No. No da los ojos. Ah no. Si tiene. Vida. La stamina la voy a colocar. Ok. He removido. La. El buffo de Better Dinos de Rex. Pero este no. Vean. Ahí tiene de mareado. Que eso es con el efecto que le da al estar de mañana. Pero por lo menos puedes utilizarlo. Sin que se le gaste mucho la stamina. ¿No? Y esa es una mejora dentro del mod de Better Dinos. Como pueden ver. En la parte del sueño. Va subiendo de poco en poco. Y creo que incluso. Eh. Tiene habilidades. Nuevas. A ver. Ah mira. Esta es una habilidad nueva. Que el Megalosaurus no tiene de vanilla. Pero es una habilidad del Better Dinos. Pero. Me parece interesante. Porque lo acabo de cambiar. De Rex a Megalosaurus. Vean. Ahora vamos a volver a cambiar los Rex. Vamos a ver que sucede. Uh. Ya me da. Ya me da curiosidad. Ya me da curiosidad. Vamos a ver si este tiene el buffo de Better Dinos. Tiene el buffo de Better Dinos. Entonces está confirmado. Queridos compañeros. Compañeros. Amigos. De YouTube. Está confirmado. Que lo que hace es. Spawnear tu Dino nuevo. Porque por ejemplo. Lo van a ver. Voy a hacer lo mismo de ese rato. Opciones. Vamos a remover el Better Dinos. O la habilidad de Better Dinos. Y nos subimos. Lo sigue teniendo. ¿Por qué? Ah. Better Tech Abilities. Ok. Vamos a colocarle a otra cosa. A ver. El mismo Megalosaurus. El mismo Megalosaurus. Quiero ver. Porque capaz. Capaz yo estoy mal. Pero vamos a ver aquí. A los Aurus. Espinosaurus. Megalosaurus. Ahí está. El Megalosaurus Vanilla. Se queda dormido todo el día. Este no. Este no. Y vamos a ir a opciones. Y vamos a. Uy. No le puedo volver Vanilla. Está totalmente remapeado. No le puedo volver a su forma Vanilla. Interesante. Ok. Este modo me parece interesante. No lo usaría mucho. En cuanto a la serie primitivo. Porque obviamente es OP. Aquí. Como les decía. Yo pensaba que. Podías colocar. Digamos. Los sacos. Ese. Lo que le he puesto. Acá se queda aquí. Lo menos. Podías colocar lo que yo le he puesto. A digamos. Al Ankylosaurus. Y luego al Bronto. Y cambiar entre el Ankylosaurus y Bronto. Y así. Y sucesivamente. Hasta tener ciertos días. Vamos a ver que sucede con esto. Posiblemente me lo borre. De la faz de la tierra. Ahí está. Eh. Pet. Eh. Nutria. Esto. Ok. La nutria se llama. Eh. Holográfico. Carnotaurus. Lo bueno de esto. Es que puedes ir con una nutria. Si te ves. Si estás en PvP. Aunque no sé si utilizarán. En un servidor PvP. Pero si estás ahí. Te vas con la nutria. Luego dices. No. Me quiero ir rápido. De un lado a otro. Me voy con el grifo. Y como esto. Uy. No sé. Ahí está. A ver. Es como que un. No. Un segundo. Como. Si no quisiera moverse. Vale. Voy a poner esto. Ahí. ¿Qué tiene? Ok. El grifo no tiene el grupo del Vedderdinos. O el Vedderdinos no hace el del grifo. No sé si es seguro. Eh. Parece que tuviera. Pero no lo muestra. Al lado. Es como si hubiera una mancha o algo así. Pero bueno. Te vas volando. Uh. Eso quería mostrarles. Vean. Ok. Eh. Eso quería ver. Porque aquí. Eh. No se muestra. Pero aquí sí. Oh. Shit. Eh. Quédate en un lugar. Please. Muy bien. Aquí se muestra. Sí. Este grifo. Es. Eh. Como dice ahí abajo. Que su nombre es Manila. O sea que no hay ningún cambio. Pero. ¿Qué sucede si. Le convertimos en Vedderdinos? Vean. Uh. Uh. Vean eso. Uh. Obviamente tiene ahora los buffos del Vedderdinos. Que son mínimas cosas en cuanto al grifo. Que ya era un dino OP. Pero hay ciertas cosas. Pero. Eh. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo otra vez a Nutria. Y de la Nutria. Que. La Nutria debe tener una opción también. Y de la Nutria lo vamos a cambiar otra vez a. El grifo. El grifo. Ok. No. Eso es lo que hace. Spawnea un dinosaurio. Nuevo. Y ese mismo dinosaurio nuevo. Te lo. Te lo. Te lo da. Porque vean. Yo ya lo había cambiado. No es como si se guardara. Ahora voy a convertirlo a Vedderdinos. Y va a cambiar de colores. Vean. No son los colores de la anterior vez. Pero eso es porque era shiny. Y tenía regiones de colores. Por ahí. Y eso es una mejora dentro del Vedderdinos. Que tiene más regiones de colores. El mismo grifin. ¿No? Y por eso cambia de colores cuando tú lo haces así. Entonces que el grifo normal creo que. Tiene menos regiones de colores. Bueno. Es una cosa muy. Muy distinta. ¿No? Pero ahora este grifo es Vedderdinos. Entonces. Conclusión. Que ya debieron concluirlo ustedes. El mod no es recomendable para buffos de Dinos. No sé si saben a lo que me refiero. Por ejemplo aquí. Ah ya tengo otro mod que se llama. Que puede convivir tranquilamente con el que tengo. Que es el de size mod. Que hace distintos cambios de criaturas. Que sean más grandes. Más chiquititas. Voy a colocarle a este size steel. Aquí. Que sería una poción que le da un tamaño aleatorio a la criatura. Entonces colocamos esto aquí. Le hacemos consumir. Y vamos a ver qué tamaño le ha dado. 0.92. No sé si vieron. Apenas lo consumió. Como que subió su stamina. Entonces eso es cuando es más pequeño. Es mucho más rápido. Y ya lo pueden ir viendo. Vean. Las alas. La velocidad. Es mucho más rápido. Pero tiene menos peso. Tiene más stamina. Pero tiene menos vida y resistencia. Entonces eso es como una cosa del mod. Pero ahora vamos a cambiarlo. Que este size mod utiliza lo mismo que los Shainers. Sería un buff en sí. Vamos a cambiarlo por otra línea. A ver. Que no se acabó el rato. Me gustaría un Strider. De la nada sacaba. Era una Nutria. Y luego sacaba un Strider. Oh. Se mantuvo las regiones de colores. Interesante. Y luego tengo un Strider. Pichu. Hay eso sí. ¿Qué sucede con los que tienen distintas versiones? Porque este Strider es... Otro Strider. Bueno. Sé que estoy aquí como haciendo mucha cosa. ¿Esto puedo quitarlo? No lo puedo quitar. Vamos a ver qué sucede con el Strider cuando cambian. A ver. Ah. Esperen un momento. Hace un momento. ¿Qué le puse? Queríamos probarlo de Flamedinos. ¿Verdad? ¿Dónde está el grifo? Ok. Tenemos el grifo ahí. Por alguna razón es como que se me bloquea la cámara aquí. Ahora sí. A ver. Sí. Mira. No puedo mirar hacia arriba. Es como si estuviera bloqueado. Ahora sí. Ahora puedo mirar hacia todo lado creo. No. No. No puedo ver hacia arriba. Está bloqueado mi mirada. No puedo ver hacia arriba. ¿Será un defecto del mod? No lo sé. Está medio raro. No puedo mirar. Ahora sí puedo ver hacia arriba. Ok. Está medio raro esto. Está muy raro el mod. No lo conozco. Pero bueno. Ahí está. Vean. Me subo al grifo. No es shiny. No es de... No tiene el buffo de verdadinos. Voy a colocar en velocidad. Eso sí. No sé por qué sube aleatoriamente entre algo y algo. Sube su... ¿Cómo se diría? Su... Estamina. No, no lo sé. Su experiencia mejor dicho. Ahí pueden ver que no tiene el buffo. Y lo vamos a volver a aplicar. Le vamos a volver a aplicar este buffo. Así. Pam. Y ahora tiene... Es un 0.5 más grande que los demás. Lo cual le da más peso y más vida. Y no se ha notado tanto en los subidos de vida. Pero la subida de peso sí. Y como pueden ver. Al ser más grande. Es un poquito más lento. Pero como les digo. Tiene más vida, resistencia y peso. Eso es lo que implica el mod. Pues está muy interesante. O sea. Un mod que no consiga. Como les dije. Vamos a cambiarlo ahora. Solo porque yo quiero ver. Qué sucede cuando lo cambiamos a nuestra idea. A ver si nos da otro nuevo. Que no sea el mismo. Que tenga los mismos módulos. Las regiones de color parece que... Uh. Ok. Sí cambió de módulos. Vean. Vean. Ahora tienen cuernitos. Cambió los módulos. Aquí tiene el módulo de los cuernitos. Y aquí tiene el módulo... Creo que te farmeó también. Pero sí sigue llamando polográfica. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video cortito. Si quieren pueden seguir recomendando algún tipo de... Algún mod. Si es compatible con otro. Ya han visto de que de por sí. El mod de los tamaños. Si es compatible con el mod de Chinese. Al igual del Better Dinos. Como pueden ver. Muchas veces como coexisten estos dos. Aunque como les digo. El Better Dinos. Lo que hace es reemplazar al dinosaurio en sí. O sea. Si en el momento que spawneo. No. Un Pachirinosaurus como este. El momento que aparece uno de estos. El mod lo cambia. Por una versión del Better Dinos. Porque de hecho estos. Creo que se puede ver. Creo que se puede ver. Vamos a hacer a ver este. Este que se puede cambiar. No sé si lo van a ver. O se podrá notar. Pero vamos a... Admin Dinos. En vez de... ¿Dónde está? Grifo. Ahí está. Vamos a cerrar esto aquí. Y aquí el Strider. El Strider. Vamos a cambiarle. Ah. El Strider tiene mejores del Dina. Vamos a cambiarle otra vez. Vamos a colocarle a... ¿Dónde está? Grifo. Listo. Ahí está. Grifo. Este es Vanilla y el otro también. Este lo vamos a colocar para que se vuelva a Better Dina. ¿Ok? Ya está. Agarramos este. Agarramos el Vanilla. Entonces. Los dos pasen lo mismo. Los dos pueden llamarse lo mismo. Y de hecho pueden tener los mismos tipos. Pero ahí pueden ver que en la parte de Grifin macho. O bueno. En el título. Este dice... Grifin character BP. Y este dice Grifin character... Ok. No hay mucho cambio. Pero sí en algunos. Ok. Sí en algunos. Por ejemplo. Pueden ver que aquí son dos criaturas distintas. Porque este no tiene para reproducirse. O sea es un... Pese a que es macho. No puede reproducirse. Como todos estos vean. Este es macho. Este es macho. Este es macho. Y este es macho. Este es macho. Porque el Grifin Vanilla. No puede reproducirse. Es asexual. Por así decirlo. Solamente que con este mod. Sí le pudimos colocar como asexo. Pero no puede criar. Pero este sí dice. Mating ready. Significa que ya puede criar. Y además tiene regiones de color. Como pueden ver. Este. Las regiones de color. Que son el... Que está ahí. Arriba de la vida. Cero. Dos puntos veintiocho. El de... Que está arriba de la velocidad. Cuatro punto... Cuatro dos puntos veintiocho. Y cinco dos puntos veintiocho. Son las regiones de color. Que tiene este Grifin. Pero las otras tres. No existen. Pero en este Grifin. Que es del Veterinus. Solamente hay una región. Que no existe. Pero en las demás existen. Por eso cambia de color. Cada vez que lo transformamos. Entonces ahí pueden ver. Que hay un cierto... O sea son criaturas distintas. Por así decirlo. ¿Vean? O sea esta ha sido... Una vez que tenemos el mod. De croquiam Veterinus. Esta criatura. Es reemplazada por esto. Así que... Ya pueden ir viendo. Más o menos cómo funciona. Y por eso cada vez que... Se spawnea. O este mod. De cambiar los dinosaurios. Spawnea a otro Dino. Spawnea con el buffo. Del Veterinus. Porque el Veterinus. Lo reemplaza. Mientras que el Shiny Dinos. No reemplaza el buffo. Porque... Cada criatura. No solamente tiene una versión de sí misma. Puede haber un Frozen. Amethyst Ankylosauru. Puede haber un Burn. Amethyst Ankylosauru. Puede haber un... ¿Qué era el anterior? Taser. Amethyst Ankylosauru. Puede haber un... Rubber. Amethyst Ankylosauru. O sea hay muchas versiones de Shiny. Y por eso yo entiendo que no... Que no de... Que no reemplaza la criatura. ¿No? Pero bueno. Este es un video. Como les dije. Cortito. Espero que les haya gustado. Este video de compatibilidad de mods. Si tuvieran otra pregunta. Algún otro mod. Que esté usando en la serie. Obviamente. Cuidado que sean mods muy grandes. Como el PIDIA. O el mod del otro. Como el Total Conversion de... Bueno no sé. Hay muchos mods muy grandes. ¿No? Muchos mods muy grandes. Que obviamente tomaría un montón de hacer un video. Y este chiquito. Además de estar explorando el HG Dino Changer. Que es un mod muy interesante. Pues pudimos ver las incompatibilidades que tiene. Con el mod. Con los dos mods en realidad. De el de Size Variations. Creo que se llama en Steam Workshop. Y el de Shiny Dino Mods. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Like, favoritos. Todo lo demás. Y nos vemos en un siguiente video de ARK. Adiós.